Vuelve a mí la anochecer y aunque ya no pueda ver, las estrellas estarán Y no me dejarán caer, aunque sienta marchitar, sé que el sol regresará Aun en medio de tormentas me protegerás Tú eres el sol que me da calor, el rocío que sana mi dolor Floplas con tu amor, a mi lado me haces florecer Me haces florecer Me haces florecer